Y en el paralelo turístico de hoy vamos a compartir las primeras imágenes que registramos en la edición 2013 del Simposio de Esculturas. Una iniciativa artística que tiene como principal objetivo enriquecer el patrimonio cultural de la ciudad de Concordia. Vamos a ver cómo se está desarrollando este encuentro. Sí, la verdad que estamos muy, pero muy contentos con el comienzo, el inicio de este tercer simposio internacional de escultores. Algo que desde hace tres años venimos promoviendo desde nuestra gestión. En tener esta posibilidad que los artistas trabajen durante toda una semana distintos materiales como mármol, piedras, madera, hierros, otros metales. Y poder hacerlo a la vista de todo el público para que se vea cómo se construye una obra. Y también lo importante es que estas obras quedan para el patrimonio de la ciudad. Vamos a recuperar un espacio como lo hemos hecho con los dos anteriores. El último fue en el Paseo de las Barrancas. Ahora en la zona norte de la ciudad, al lado del Parque Liquidámbar, se va a recuperar un espacio. Ahí vamos a entrar a las esculturas, va a hacer un paseo para que quede algo permanente para la ciudad y que lo puedan disfrutar todos los concordienses. Estamos contentos porque en este tercer simposio nos visitan escultores de todo el mundo. Han venido escultores de la lejana China, de Guangzhou, de Cantón. Hay escultores de Bélgica, escultores de España, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Uruguay y de distintos lugares de la Argentina como Santiago del Estero, Jujuy, Rosario, Buenos Aires. Y esto nos garantiza que la calidad de las obras realmente sea muy pero muy buena. Es fundamental para preservar, para tener un buen patrimonio cultural de todos los concordienses, disfrutar de estas obras por varias generaciones. Y también para que quienes quieran tener algún desarrollo de sus vetas artísticas puedan hacerlo y saber que hay un municipio que promueve todas las actividades culturales en muchas ramas para que todo aquel que quiera tener una expresión artística pueda hacerlo. Carlos, en cuanto a la temática, ¿es temática libre, cada escultor elige o hay alguna consigna que los involucre a todos? No, no, la temática siempre la hemos hecho temática libre. Lo que sí le ponemos en unas condiciones que son las medidas de las obras, el tipo de materiales y que no sea algo que ofenda la moral y la buena costumbre de la sociedad en su conjunto porque son obras que no están pensadas para ser exhibidas en un lugar cerrado donde quien accede a ese espacio cerrado se arriesga a ver lo que el artista ha decidido expresar. Acá no, acá todo el mundo va a acercarse, va a poder acercarse y no va a encontrar ningún elemento que moleste, tampoco algo que pueda herir físicamente a los chicos y demás. El hecho de que se haga aquí en pleno centro de la ciudad también tiene un impacto turístico interesante, ¿no? La gente que está recorriendo Concordia, bueno, va a poder entrar en contacto directo con el artista, verlo en plena labor, ¿no? Sí, por supuesto, durante toda la semana van a estar trabajando aquí a la vista, también las escuelas, los chicos vienen en sus materias de artes plásticas a poder ver cómo se trabajan los distintos materiales y también el fin de semana que viene, el 15, 16, 17, va a ser un muy buen fin de semana en Concordia, las obras van a estar prácticamente terminadas, van a estar en exhibición acá, pelea también Jessica Bocco del título del mundo, bueno, vamos a vivir en una Concordia con mucho movimiento y este simposio de escultores, sin lugar a dudas, refuerza esta idea de desarrollar el turismo desde todas las áreas, ¿no? Desde las bellezas naturales, desde lo arquitectónico, pero también desde el deporte, desde la cultura, todo conlleva al turismo el desarrollo de la ciudad. Lápiz y papel en mano, porque como todas las semanas llega a Paralelo Turístico el segmento dedicado a la coctelería. Ahora, recibimos ya mismo nuestro barman exclusivo, a ver qué sugerencias nos traen el día de hoy. Sergio Rodríguez, Bar Manager, barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Hola señores, bienvenidos a nuestro segmento de coctelería como todas las semanas. Hoy vamos a hacer un traguito sencillo, un Mexicola, que es una variación del, por ejemplo, el Cubalibre, el Piscola, que el Piscola es Pisco con Coca-Cola, el Cubalibre es Ron con Coca y Limón. Esto es una variación. Mexicola, sencillo, dos componentes. Así que vamos a la composición del trago. Se hace en forma directa, en un vaso de trago largo. Ahí estamos. Abundante cantidad de hielo. Tequila. El tequila tiene que ser importado y tiene que ser de la región de Jalisco, si no, no es tequila. En este caso estamos usando un tequila sombrero negro. Vamos con el trago. Dos partes de tequila. Esto señores, yo le digo dos partes de tequila. Es la fórmula original. Si a nosotros nos gusta un poquitito más fuerte, le agregamos un poquitito más de tequila. Si nos gusta más suave, le bajamos la cantidad de tequila. Eso va en el gusto de cada uno. Seguimos con el trago. El jugo de media lima. El jugo de media lima. Y ahora completamos con una bebida cola. De decoración, una rodajita de lima. Para que termine de darle bien su sabor. Ahí estamos. Una rodajita de lima. Y como siempre les digo, como es trago largo, un sorbete y un removedor. Y ahí señores, tenemos un Mexicola. Pruébenlo. Realmente es un trago muy, muy rico. A mí me encantó cuando yo lo probé. Así que es exquisito. Y permítame una cosita más. Les un saludo a la gente de Feliciano. Nosotros estamos viniendo de la fiesta del ternero. Un éxito total realmente. Una fiesta hermosa. Y la gente realmente muy, muy agradecida. Un saludo enorme para toda la gente de Feliciano. Enorme. Muchísimas gracias. Yo me quedo degustando esto. Ah, hay mucha gente que me pregunta si tomamos los tragos. Los tomamos. Chao. Última pausa del día de hoy. Ya nos estamos acercando al final. Pero quédate con nosotros. Porque después de los anuncios revivimos las últimas imágenes del Carnaval de Concordia. Con los resultados generales de esta edición 2013. No te vayas.